Afectados por granizada fueron beneficiados con láminas. En Jalapa, Veracruz, familias de diferentes colonias que fueron afectadas por las granizadas recibieron el día de ayer láminas de zinc para que puedan reparar los techos de sus casas. Samuel Aguirre Ochoa y Minerva Salcedo, dirigentes antorchistas en el Estado, entregaron los paquetes de 10 láminas a las familias de las colonias Mesa del Guayabo, Ampliación porvenir 2 y a los predios Insurgentes y Solidaridad. Samuel Aguirre dijo que Antorcha gestionó estos recursos para que los colonos ya no padezcan las inclemencias del tiempo en la temporada de lluvias que ya se avecina. Colonos piden apoyo para regularización. Habitantes de la colonia Balcones del Sur en la capital pobrana solicitaron al ayuntamiento la condonación del pago requerido para proseguir los trámites de regularización de la colonia, cuyo monto es de 700 pesos. Y es que la mayoría de ellos, gente de muy escasos recursos, atraviesa por una situación en extremo difícil que se ha agravado por la crisis mundial. Ayer, una comisión representativa de vecinos de esa zona del sur de la ciudad se presentó a las oficinas municipales para exponer su caso y pedir la ayuda de las autoridades. Rosario Sánchez Hernández, líder del movimiento antorchista en la colonia, refirió que desde hace dos años, las familias que viven en Balcones del Sur hicieron un pago de 600 pesos por casa, como se los requirió el gobierno, con el objetivo de proseguir con la regularización de la zona. Desde hace 27 años, los coronos luchan para lograr que Balcones del Sur sea regularizada. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las administraciones municipales ha agilizado y concretado el proceso.